Con un evento desangelado, celebró el Partido Revolucionario Institucional PRI en Solidaridad su 90 aniversario, acompañados de un pequeño grupo de militantes priistas, el presidente del otrora invencible tricolor, Claudio Padilla Medina, recordó toda la fuerza con que contó este partido y refirió que va como candidata a diputada por este Distrito 10, Narda de la Cruz, y por el noveno distrito que engloba también a Playa del Carmen, pero con cabecera en Tulum, Jenny López Longoria. Desestimó que Narda de la Cruz haya sido electa por los tricolores solo para perder, por el contrario aseguró que fue electa democráticamente y que pretenden tener una buena campaña que los lleve de nuevo al triunfo. Pues claro, imagínate si no vamos a hacer una buena campaña. Ve todos los hierros que tiene ahorita en esos momentos la administración actual, ve todos los hierros que tiene la administración estatal, ve toda la inseguridad que nosotros estamos palpando con respecto a esto y nuestros representantes populares, diputados, no están haciendo absolutamente nada, no están tratando de meter o de obtener algunos espacios o al menos algún dinero extra para poder comprar patrullas, para poder comprar o para pagarle mejor a los elementos, que eso sería lo mejor que nos pudiera pasar a nosotros. Palabras más, palabras menos. Claudio Padilla, presidente del PRI, en solidaridad sostiene que ante la pérdida del poder de su partido, el PBEN, que siempre fue una rémora, ahora es un parásito, pero moreno. Es un parásito y entonces tiene que ir para allá, ¿no? O sea, está buscando, insisto, vean ustedes, esto es muy sencillo. Cuando tuvimos el poder, las rémoras estaban alrededor nuestro y esas rémoras estaban beneficiándose de el poder. Hoy no tenemos el poder y el poder se llama Morena. ¿Y dónde fueron a parar las rémoras? A Morena. A Morena, claro. Oiga, ¿competen solos? Nosotros competimos solos. No hay ninguna coalición. Ninguna coalición. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Lourdes Mata.